Pues esto es el faedo de Ciñera, a la entrada. Mira cómo está de que le da muy poco el sol. Y aquí nos adentramos al cuento del faedo de Ciñera. Mira qué figuras hace el hielo con mi mola. Esto todo lo pone el ayuntamiento, claro. Para que sean más los consejos de la EDA. Pues aquí estamos, entre hallas centenarias, en uno de los bosques más cuidados de toda España. Mítico, faedo de Ciñera. Ahora es que es una pasada, es de cuento. De cuento de hadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!